Para ustedes, ¿quién gana el próximo 14 de septiembre, aquí en Las Vegas, Nevada? ¿Canelo Álvarez o Edgar Berlanga? No puedes jugar boxeo, es presentado por Seller, en los puños de los campeones, desde 1930. Canelo Berlanga promete hacer una guerra. Indudablemente, todo el mundo del boxeo, al menos por el momento, y en mi gusto particular, nos quedaremos con las ganas de ver Canelo Benavides en un encordado. Y es que, al confirmarse que el monstruo mexicano se queda en las 175 libras, al menos, por ahora, no veremos ese tirote. Insisto, se antojaba y mucho. Sin embargo, Canelo Berlanga es un combate que no debemos tomar a la ligera, pues tiene varios elementos que hacen de este combate un encuentro boxístico muy, muy interesante. Berlanga no es un viejo. Uno de los argumentos de los detractores del campeón Tapatío es que le gusta agarrar viejitos. Nada más falso, pues Edgar Berlanga llegará al compromiso del 14 de septiembre, con 27 años, por 34 de Saúl Álvarez. Por cierto, Jaime Munguía enfrentó a Canelo con 27 años de edad también. México-Puerto Rico, la mayor rivalidad en el boxeo. No existe en el boxeo una rivalidad más encarnizada que la que protagonizan, bueno, los aztecas y los boricuas. Basta recordar combates históricos como Wilfredo Gómez frente a Sal Sánchez, Julio César Chávez frente al macho Camacho de La Hoya, Trinidad, Coto Margarito, el Siri Salido frente a Juanma López, Giovanni Segura frente a Calderón y Coto frente a Canelo, entre otras tantas memorables batallas. Esto, esto nos habla de lo que podemos esperar siempre que se enfrentan en el encordado, en el cuadrilátero, en el ring, un mexicano y un puertorriqueño. Poder de puños, 56 knockouts tienen en conjunto Canelo y Berlanga, por lo que sin duda podemos esperar que el fantasma del knockout esté rondando en el cuadrilátero que se instalará el 14 de septiembre aquí en Las Vegas, Nevada, en el T-Mobile Arena. El Canelo Álvarez osenta un 64% de knockout y su último knockout fue frente a Caleb Plant el 6 de noviembre del 2021. Ya pasó tiempo, por cierto. Berlanga viene de noquear en febrero a McCrory y su porcentaje de efectividad en el departamento del poder es de 78% con el agregado de que en sus primeras 16 peleas noqueó a todos sus rivales en el primer episodio. Boxeo frente a UFC Sin duda otro elemento que le agrega interés al combate del 14 de septiembre es el que aquí, en la Ciudad del Pecado, Las Vegas, Nevada, habrá un evento de la UFC en la flamante y nueva esfera, The Spear, con un Dano White al frente y muy determinado a ganarse al público mexicano. Por consiguiente, los involucrados en Canelo Berlanga tendrán que promover como hace muchos años no lo hacen para dejar en claro que el público del boxeo los apoyará. Y si por ahí aflojan o se confían en la promoción, se los va a comer el evento de las artes marciales mixtas MMA, por sus siglas en inglés. ¿Cómo la veo? ¿Cómo veo Canelo Berlanga? Bien, Canelo Berlanga, en mi opinión, es un combate de poder a poder y de inteligencia, debo decir inteligencia, frente a deseo. El knockout promete llegar de cualquier lado, pero es más probable que caiga Berlanga. La paciencia a favor de Canelo y la inexperiencia en contra de Berlanga. Pero cuidado, con una Berlanga bomba. Sin embargo, Canelo saldrá como muy favorito. Tres cinturones, no cuatro. Canelo Berlanga es un combate unificatorio en el marco de las 168 libras con los centros supermedianos del Consejo Mundial de Boxeo, la Asociación Mundial de Boxeo y la Organización Mundial de Boxeo en la mesa. El de la Federación Internacional de Boxeo no está en juego. Esa fue decisión del organismo de los Estados Unidos. Es su cartera y su tiempo, o debo decir, es tu cartera y tu tiempo. Yo no soy nadie para decirte si tienes o no que ver la pelea del 14 de septiembre. Sin embargo, yo no me la perdería por los elementos antes mencionados y porque ciertamente es el tramo final de la carrera del Canelo y no nos la queremos perder. Un atleta de otro nivel y que divide. Y que divide porque es exitoso. Así es de que pienso que es un combate donde se puede presentar sin duda el knockout. Ese que Canelo no ha conquistado desde el 2021 y que Berlanga, bueno, lo tiene como un distintivo si habláramos de lo que es Berlanga. Su poder en boxeo, creo que Canelo es superior. Lona recorrida, 24 combates de campeonato del mundo por ninguno, por cierto, de Berlanga. Pero hablando de lo que significan los dos peleadores en cuanto a récord, las naciones me parece que son peleadores. Primero y principal, muy peligrosos los dos. Y hay que hablar también de que Canelo llega con 61 victorias, dos derrotas, dos empates y el Canelo Álvarez ha noqueado a 39 de sus oponentes. Ya lo decíamos, lo que significa un 64% de knockout. El peleador boricua, aunque mucha gente dice que no es puertorriqueño, la sangre la lleva a pesar de haber nacido en Brooklyn y estar avecindado en Nueva York. Él camina con 22 victorias, cero derrotas y ha noqueado a 17. No conoce el descalabro, aunque creo que muy pronto el mexicano se lo va a presentar, por decirlo de alguna manera. Así es de que, mi querida raza, creo que Canelo se impone por la experiencia, lo que tiene Canelo de colmillo, rivales, campeonatos, además de que llega como el mejor peleador de la 168, al menos en mi opinión. Berlanga que tiene que mostrar lo que dijo recientemente en un video. Hambre boricua, vamos a matar en el buen sentido de la palabra, o sea, no matar a nadie, pero vamos a matar en el cuadrilátero los boricuas conmigo. Pero Canelo, que no se ha pronunciado, seguramente tendrá al pueblo mexicano detrás de él. Ya les ponía yo en la mesa las batallas históricas que han celebrado México y Puerto Rico. Así es de que la pregunta, como dicen, se cae de madura, es para ustedes, ¿quién gana el próximo 14 de septiembre aquí en Las Vegas, Nevada? Canelo Álvarez o Edgar Berlanga. Una producción de Canelo Promotions de la mano de BBC, que podrá ser vista a través de Amazon Prime en Pay Per View, y entiendo yo también que a través de Amazon, y por supuesto, con los mejores en México, que son el Vox Azteca Team. Así es de que raza, mándenme sus comentarios y rápidamente la pregunta final. ¿Quién gana, Canelo o Berlanga? ¿Quién gana, Canelo? ¿Quién gana, Canelo o Berlanga? ¿Quién gana, Canelo o Berlanga? ¿Quién gana, Canelo? Gracias por ver el video.